¡Oye! ¿De qué equipo somos? ¡Somos Puebla! ¡Tú me vuelves loco! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Vamos franja! Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma ¡Ay Puebla! ¡Tú me vuelves loco! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Vamos franja! Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy, soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré, con la franja, con la franja Siempre te apoyaré, y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy, soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré, con la franja, con la franja Siempre te apoyaré, y al estadio yo iré Y estaremos juntos Ay, Puebla, tú me vuelves loco Y dale, y dale, y dale Te vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy, soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré, con la franja, con la franja Siempre me vestiré, y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy, soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré, con la franja, con la franja Siempre te apoyaré, y al estadio yo iré Y estaremos juntos Ay, Puebla, tú me vuelves loco Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo